Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 22, en su versículo 6, Gloria a Cristo, Aleluya. Apocalipsis, capítulo 22, en su versículo 6, como todos lo tengan lo pueden indicar con un amén, le vamos a dar lectura. ¿Todos lo tienen? Gloria a Cristo. Y me dijo estas palabras, y me dijo, perdón, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar en esta hora por la palabra del Señor, y vamos a permitir que Él nos hable. Levante su oración, si usted gusta levantar su mano hacia mi persona, en dirección de mi persona, y pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana, que podamos todos salir edificados, que todos podamos salir bendecidos. Señor, yo te pido en esta mañana por esta palabra. Yo te pido, Señor Jesucristo, que tú bendigas a tu pueblo, de una manera grande. Que el Espíritu Santo fluya con poder y gloria sobre cada uno de nosotros. Que esta palabra sea una alerta para todos los que estamos aquí, de que podamos estar bien, de que podamos guardar tu palabra, de que podamos guardar tu promesa, Jesucristo poderoso. Estamos creyendo que tú nos hablaste, Señor, porque tú vendrías por tu pueblo, por tu iglesia, y queremos irnos contigo. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces el alma, Señor Jesús, necesitada de cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor Jesucristo de Nazaret, porque tú eres grande. Que todo oído esté presto a tu palabra, que toda mente esté cautivo a este sermón, y que podamos, Señor Jesucristo, aprender de ti. Gracias, Señor. Aleluya. Háblanos, oh Jesucristo poderoso, y que tu santa presencia se mueva con poder y gloria. Que tu santo espíritu resplandezca sobre cada uno de nosotros, oh Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Tú tienes poder, Señor Jesucristo, en nuestras vidas. Gracias por tu libertad, Señor. Yo no soy nada. Señor, yo no soy nada sin ti. Soy torpe, pero te ruego, en esta mañana, que traigas una bendición que penetre el alma. Una palabra, Señor, que cautive las mentes, oh Jesucristo de Nazaret. Que todo espíritu de perturbación se vaya en el nombre de Cristo y pueda ser libre para predicar tu mensaje en esta hora. Para predicar, Señor Jesucristo, este sermón que tú me has dado. La iglesia tiene necesidad de ti, Señor, y por eso está aquí. Ha llegado con un corazón sediento. Ha llegado con un corazón dispuesto, aleluya, para adorarte y para bendecirte, Señor. Señor, alabamos tu santo nombre, porque tú eres Rey. Háblanos, Dios mío. Aleluya, que tu presencia, Señor, nos inunde en esta hora. Gracias, oh Jesús. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Quisiera predicar bajo el tema, la venida de Cristo. Porque Cristo dijo que Él estaría cerca y nosotros deberíamos estar preparados para cuando Él viniera. Yo no sé cuántos añoramos la venida de Cristo. Yo no sé cuántos de nosotros aún deseamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser que Cristo venga. Yo sinceramente lo deseo, lo anhelo y le clamo, Señor, ven por nosotros. Ya queremos irnos contigo a descansar en tu presencia. Quizás algunos de ustedes aún no quieren que Cristo venga. Aún dicen, no, espérate poquito, porque quizás estamos más enfocados o más proyectados aquí en este lugar que muchas veces nosotros no queremos, hermanos, ir a la presencia del Señor porque estamos enfocados en este mundo terrenal. Pero Dios viene por nosotros. Dios viene por nuestras vidas. Dios quiere, aleluya, hacer una obra en cada uno de los que estamos aquí. Pero, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu persona? ¿Cómo estamos los que estamos llegando en estos días a la iglesia? ¿Estamos bien para irnos con Dios? ¿O no estamos preparados? Si yo les preguntara en esta hora, ¿cuántos quisieran irse con el Señor hoy? Hoy, así como estás, así como llegaste a la iglesia, yo levantaría mi mano y diría, Señor, yo quiero que hoy, en esta mañana, nos vayamos todos. ¿Cuántos pueden levantar su mano con libertad y decirle, Señor, ven hoy, hoy, en esta mañana, me quiero ir contigo? ¿Cuántos podemos proclamar y cuántos podemos decir, Señor, yo me quiero ir hoy contigo? Aleluya. Pero muchos de nosotros quizás no levantaríamos la mano, porque hay algo que está perturbando dentro de nuestro corazón. Hay muchos de nosotros que ni siquiera abriríamos nuestros labios para decirle, Señor, ven. Como hay un pasaje bíblico en Apocalipsis, que el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven. Y así debería de estar nuestro Espíritu. Así debería de estar nuestra alma gimiendo, clamando, Señor, ven por cada uno de nosotros. Ven por mi vida, llévame a tu presencia, yo quiero descansar. Por los siglos de los siglos, en la eternidad. ¿Cuántos podemos orar? ¿Cuántos podemos decir de esta manera, Señor Jesucristo, ven por mí? El Señor conoce a tu corazón en esta mañana. Él sabe si estás descuidado, o Él sabe si estás conectado con Él. Dios sabe si tú eres apto para irte a la presencia de Dios. Pero Él sabe también si tu carácter, si tu persona no califica para irte con Cristo. Qué tremendo, qué difícil es que el Señor nos descarte y que nos diga, tú no eres apto para irte a la presencia del Señor porque hay pecado, porque hay falta en tu vida, en tu persona. ¿Cuántos quieren irse con Cristo? ¿Cuántos quieren irse con Cristo hoy, en esta mañana? Que Él venga hoy, que Él venga hoy por nosotros. La venida de Cristo se acerca, se aproxima y nosotros debemos estar preparados para cuando Él venga y nosotros podamos hacer su voluntad, hermanos, aquí en la tierra, hoy y siempre. Juan recibe una visión y dice esto en el versículo 6, y me dijo, ¿quién le dijo? Un ángel. Juan está recibiendo una visión en una isla y el ángel le dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que te voy a decir es algo real y es algo verdadero y hay una fidelidad en ellas. Juan había recibido calumnias, malos comentarios, malos consejos, mentiras, pero el ángel especifica, esta palabra es una palabra diferente, es una palabra de verdad y es una palabra real y fiel. Son fieles y verdaderas porque el Señor ha hablado, el Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. No solamente el ángel le muestra a Juan, sino que Dios se ha preocupado, desde que se hizo al ser humano, Dios siempre ha tenido contacto directo con el hombre y Dios ha mandado un profeta, Dios ha mandado un ángel para avisar las cosas que Dios va a hacer. Ya sea destrucción o sea bendición, Dios siempre ha mandado a alguien. Y es lo que está diciendo el ángel, que Dios siempre ha dado palabra a sus profetas y los ha enviado a través de la faz de la tierra. Y le dice Juan, escuche estas palabras, porque esta palabra es fiel y es verdadera. Y tenemos que estar atentos, cuando realmente la palabra viene de Dios, debemos de creer de que Dios es fiel y es verdadero y Él va a cumplir la palabra. Y si el Señor está diciendo que Él vendría, Él vendría. Si el Señor está diciendo que Él volverá por nosotros, Él volverá por nosotros. El versículo siguiente dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de guardar. Guardamos dinero, guardamos oro, guardamos plata, guardamos buenos pensamientos de nuestros familiares, de nuestros hijos. Y empezamos a retener lo más valioso. Pero el ángel le está diciendo a Juan, de todo lo que guardas, yo sé que como humanos guardamos cosas. Pero él dice, guarda la palabra de Dios, que no se te olvide, que no la pongas a un lado. Santiago dice que muchas veces somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Ahora, nos cuesta la iglesia hacer su voluntad y cuando habla de que guardemos la palabra, es de que la retengamos en nuestro corazón y en nuestro ser. Que podamos ser hombres fieles y hombres de verdad, hombres de compromiso y guardar la palabra del Señor para que podamos obedecerlo a Él. Guarda la palabra, le dice. De todas las cosas que guardamos, hay que guardar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros guardamos o retenemos la palabra? Cuando las personas retienen la palabra, cuando las personas guardan la palabra del Señor, las personas cambian. Las personas son transformadas por la palabra de Cristo, porque ningún libro aquí en la tierra puede transformar una vida, solamente la Biblia. Y todas las personas que vemos aquí en la iglesia, y que no cambian, y que siguen igual, y que siguen con su pecado, y que siguen en desobediencia, y que les da igual un culto, les da igual una oración, les da igual quien predica o no predica, simplemente no cambian. Esas personas no han guardado la palabra, son personas que le han hecho la palabra a un lado, la han echado de sus vidas. Pero gloria a Dios por los cristianos fervientes que se esfuerzan, y que guardan la palabra de Dios, porque ellos están siendo transformados día con día. Si tú no has cambiado, ¿por qué tú no guardas la palabra? Eres un desobediente, eres un pecador como iglesia, como persona. Porque muchas veces decimos, pero ¿por qué no cambio? Si muchas veces ni siquiera tomamos el tiempo para leer un pasaje bíblico, muchas veces vamos a leer la Biblia horas y horas, que eso es lo que te va a cambiar, porque se va a hacer una realidad en tu vida, en tu persona. Gloria a Cristo, ¿cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren ser diferentes cristianos de bendición, cristianos de fuego, de pasión, del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser cristianos que agraden a Dios? Aleluya. Porque hoy el propósito de nosotros es agradar al Señor y no al hombre. ¿Quién has guardado? ¿Qué es lo que retienes en tu corazón? Preferimos guardar el rencor y el resentimiento en nuestra alma que la palabra de Dios. Preferimos guardar las ofensas que nos han hecho, preferimos guardar los menosprecios que las personas se han atrevido a hacernos, pero no guardamos la palabra del Señor. ¿Cómo te das cuenta? Cuando alguien se te acerca y te dice, hermano, necesitas ser sanado en tu corazón. Haz a un lado ese odio y deja que el amor venga a tu vida. Deja que el amor de Dios transforme tu corazón y tu alma. Mira, haz las paces con esa persona. O no sé, reconcílate con Dios si estás en pecado. Pero las personas están en su necesidad guardando su propia opinión, guardando su palabra de hombre, guardando las cosas que ellos piensan y no guardando la palabra de Dios. Y le dice, hermano, que el Cristo viene y guarda su palabra. La palabra es fiel y es verdadera. Cuida tu vida, cuida tu persona. Hoy muchas veces nosotros pisoteamos la palabra de Dios. Una predicación más, una predicación menos. Una predicación más y una predicación menos. Y no guardamos su palabra. Dios no va a venir por ti si tú no guardas la palabra. Si tú no te pones día con día a leer y a retener esa palabra. Si yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar para ti. Dios no viene por ti. Dios se llevará a aquellos que han sido fieles en obediencia y que han obedecido siempre a su mandato. Dios vendrá por ellos. Pero no vendrá por aquellos que dijeron, ah, la palabra del Señor. ¿Quién la lleva a cabo? Mira aquel hermano, mira aquella hermana. No cambia. ¿Yo por qué voy a cambiar? ¿Yo por qué voy a ser diferente? Porque te quieres ir con Cristo cuando venga por nosotros. Porque queremos estar toda la eternidad en su presencia. Y la eternidad es una verdad. Y aquí ya no está de que crea fulano, de que crea fulana. Si Dios lo dice en su palabra, Dios viene por su pueblo. Dios viene por su iglesia. Apocalipsis es un libro que nos está hablando del futuro, de las cosas que van a venir. Y esto sucederá y tenemos que creerlo. Siempre el Señor se ha enfocado y ha usado personas. Y quizás hoy sea yo. No soy un ángel. Soy un predicador. Pero quizás el Señor nos está usando. Y el Señor se ha empeñado de que todo el mundo conozca la palabra del Señor. ¿Por qué hay una palabra que dice que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el Señor por nosotros? ¿Cuántos lo creen? Cuando toda la gente haya escuchado la palabra de Dios, entonces vendrá por nosotros. O sea que en esta hora seamos obedientes y guardemos la palabra de Dios. Guardemos la palabra de Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Son palabras fieles y son palabras verdaderas. Es lo que le dijo el ángel a Juan. Juan está, lo llevan en un recorrido en la visión y está viendo muchas cosas. Pero estamos en el último capítulo del libro y en los últimos versículos y hay un énfasis bien grande en la venida del Señor. Porque eso es lo que nosotros no se nos debe de olvidar. Ahora, el versículo 8 dice, Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Juan había quedado sorprendido. Por todo lo que había visto. Y todo lo que había escuchado también se sintió como impactado. ¿Y qué persona que escucha cosas bonitas o cosas interesantes no queda impactado con las personas? ¿Quién? Todos. ¿Qué persona que no ve cosas increíbles o cosas nunca antes vistas? ¿Qué persona no se queda impactada? Y Juan se quedó impactado. Con todo lo que el ángel estaba mostrando. Llegó al punto de postrarse delante del ángel. Y quererlo adorar a él. Y yo, es lo que está pasando en estos días. De que estamos tan cautivados por el hombre. Estamos tan idolatrados con los profetas. Con los hombres que nos están mostrando cosas de Dios. Que Dios les ha revelado. Que muchas veces queremos idolatrar al hombre. Y el ángel le dice, levántate. Yo no soy a quien tienes que adorar. Adora a Dios. El ángel quitándose la honra que le merece a Dios. Eso no me pertenece a mí. Eso le pertenece a Dios. Hoy en estos días. No sé cómo decir la palabra. Hay una ola. De que los cristianos nos estamos idolatrando con el profeta. Con el hombre de Dios. Con el predicador. Al punto de quererlos adorar. Al punto de quererlos honrar. No como a hombres. Sino como a Dios. Y nos dejamos llevar por cada uno de ellos. Y déjame decirte que eso nos va a perturbar cuando Cristo venga. Si nosotros estamos idolatrados. Con un hombre. Porque ese hombre si es de Dios. Y esta mujer si es de Dios. Y estamos. Y es que el Señor le revela. Y el Señor le muestra esto y lo otro. Y ahí estamos. Como idolatrados. Nos dejamos llevar por lo que ellos hacen. Nos dejamos llevar por lo que ellos dicen. Pero el ángel le está diciendo. No. Yo soy tu consiervo. Adora a Dios. Estaba cayendo en idolatría. Juan. Y él le dice. No lo hagas conmigo. Adora a Dios. Adora al Señor. Él merece toda gloria. Y Él merece toda honra. Y quisiera enfatizarlo en esta mañana. En este día. Y recordarles de que Dios merece toda la gloria. Y merece toda la honra. Para que nos vayamos a su presencia. Debemos de honrar a Dios. Y hacerle caso a las palabras de este ángel. Irnos con Dios a su presencia. Irnos con Dios a su presencia. Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Yo pienso que ya basta. De estar mirando a uno. De estar mirando a otro. Y ahora vamos a ver a este. Y ahora vamos a ver al otro. A ver quién nos llena. Porque los humanos cristianos. Y así somos. Este predicador sí. Este no. Este predicador sí. Este no. No. Honremos a Dios. Hagámosle caso al ángel. Que dice. No. Yo no merezco la honra. Adoren a Dios. Y en cierta forma. Toda persona que adora a Dios. Dios nos busca. Por eso cuando le dice a la sabiditana. Que ni en este lugar. Ni en aquel lugar. Se va. Va a ser un lugar específico. Para adorar. Todos los lugares aquí en la tierra. Son. Aleluya. Buenos para que podamos adorar a Dios. Cuando Dios dice. Yo busco adoradores. En espíritu y en verdad. Se está refiriendo a aquellos. Que va a llevarse a su presencia. Y que van a estar cantando con los ángeles. Día y noche. No sea mediodía. Cantando la baja del Señor. Dios viene por los que van a adorarlo a Él. Dios viene por aquellos. Que quieren honrar a su persona. Y no aquellos que honraron al hombre. Cristo viene. Guarda las palabras. Porque son fieles y verdaderas. Guarda las palabras. Sabe que nosotros los cristianos. Muchas veces. Abrimos el corazón al chisme. Abrimos el corazón a la mentira. Aunque sabemos que es mentira. Pero está buena. Abrimos el corazón a las críticas. A los malos comentarios. A eso si abrimos el corazón. Y hasta lo abrazamos. Si quédense conmigo. No desecha toda mentira hermano. Desecha toda crítica. Desecha todo chisme. Eso no lo guardes. Eso hazlo a un lado. Hazlo a un lado. Y guardemos la palabra fiel y verdadera. Retengamos el mensaje de Cristo. Para poder ser cambiados. Para poder ser transformados. Retengamos la palabra del Señor Jesús. En nuestras vidas. Y nos iremos con Él. Nos iremos con Él. Por toda la eternidad. Cuántos lo creen. Cristo vendrá por su iglesia. Y nos iremos en las nubes. Nos iremos con Cristo. Guarda su palabra. Y no adores a un hombre. Ni al pastor tampoco. Ni a quien sea. Ahora al Señor. Le dice el ángel. Me recuerdo. Y es que los humanos así somos. Cuando llega Saulo. Parece que es con Bernabéu. Pablo. A un lugar. Parece que es Atenas. Vienen las personas. Y empiezan a adorarlo. ¿Por qué? Porque las personas fueron impactadas. Por el mensaje que ellos traían. Las personas escucharon el mensaje. Y los dieron a ellos. A ellos. Milagros. Y una. Una forma de hablar espectacular. Y las personas dijeron. Estos son dioses. Pues vamos a. A darles honra. Y vamos a darle adoración. Y Pablo con humildad. Dice. No. Somos iguales que ustedes. No queremos eso. Eso es para Dios. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos enseña el ángel? ¿Qué nos enseña Pablo? De que si nosotros nos dejamos llevar por el hombre. El hombre nos va a destruir. De que si nosotros honramos al hombre. A las personas. Ellos nos van a llevar a la perdición. Es por eso que en estos días. Debemos de enfocarnos en Cristo. Y honrarlo a Él. Darle gloria. Y darle adoración. Por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús poderoso. Gloria a Dios. Dice el versículo 10. Y me dijo. No selles las palabras. De la profecía de este libro. Porque el tiempo se acerca. En otras palabras. No cierres este capítulo. Este capítulo manténlo abierto. Siempre que esté ahí en tu corazón. Recordándote. Lo que te dije en este momento. No lo des por terminado. Muchos cristianos hace años. Dieron por terminado este capítulo. Ya. Cerraron la profecía. Cerraron la palabra del Señor. Y se cansaron. Y dijeron. No pasó nada. Cristo no vino. Y fíjate. Estoy viviendo mejor. Hay un cristiano. Que me dijo. Ahora que no soy cristiano. Vivo mejor. Cuando era cristiano. Todo me iba mal. Empiezan a renegar de Cristo. De su palabra. Han cerrado el capítulo. Cuando está diciendo el ángel. No lo cierres. No lo cierres. Si vas a cerrar etapas en tu vida. Ciérralas. Pero esto nunca lo cierres. Siempre que se mantenga abierto en tu corazón y en tu mente. Cada mañana cuando te levantes. Pienses. Hoy me puedo morir. Y quizás hoy puedo pasar a una eternidad. ¿Cuál eternidad? Tú decides. El cielo. El infierno. Pero nunca des por cerrado. Nunca des por terminada la palabra del Señor. Porque a veces decimos. Yo creo que Dios ya terminó de hacer obras aquí en la tierra. Ya vamos a cerrar este capítulo. No. No te equivoques. Y mantén abierto este capítulo. Mantén despierta esta página de este libro. Y le dicen. No cierres. No cierres este libro. Esta profecía. No la des por terminada. Y manténla abierta. Porque Cristo va a venir. Cuando menos te lo esperes. Cristo vendrá por tu persona. Cuando menos te lo esperas. Y te vas a arrepentir. Por toda la eternidad. Hay muchos que se fueron ya a las vacaciones. Se dieron al trabajo. Ya cerraron este capítulo. Vamos a trabajar. Vamos a disfrutar la vida aquí en la tierra. En este mundo. Como quiera ya dimos por terminado el evangelio. Se terminó para ellos. Pero para nosotros que creemos en Cristo. No. Seguimos fervientes. Seguimos en la presencia del Señor. Con la esperanza. De que Cristo vendrá por nosotros. Cuando salva en su nombre. Yo le ruego al Señor en esta mañana. Que hable a tu corazón. Y que hable a tu mente. Que ya. Se despeje del trabajo. Tanto trabajo. Tanta televisión. Tanta distracción. No. No. Cristo. 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 Debe de estar presente. En nuestras mentes. Y en nuestros corazones. Su palabra. En nuestras vidas. Dios está hablando a su pueblo. Y prepara tu corazón. Prepara tu mente. Y me dijo. No selles las palabras de la profecía de este libro. Porque el tiempo. Está cerca. Hay muchas personas que ya se desesperaron. Están titubeando en sus casas. No saben que hacer. No se han decidido. No saben si volverse a la iglesia. O seguir en el mundo. No saben si entregar su vida al Señor. Los nuevos. O quedarse donde están. Y están buscando un lugar perfecto. Para congregarse. Y es que a este hermano. Le falta mucho. A esta iglesia. Le falta mucho. Y están titubeando. Titubeando. Perdón. Pero mientras eso está pasando. El Señor los puede sorprender con la muerte. Y se irán por toda la eternidad. Al infierno. Se perderán. Y cuando Cristo. Aleluya. Venga por su pueblo. Ellos no irán a un lugar de salvación. Sino a un lugar de condenación. Porque están titubeando. Hermanos. Hermanas. En las iglesias. Me meto de lleno. No me meto de lleno. Me hago bien cristiano. No. Decídete. Decídete. Porque Cristo te llevará. A su presencia. Cuando te decidas. No titubees. Y sé cristiano. Fiel y verdadero. Busca al Señor. El Señor Jesucristo de Nazaret. Ve con él a su presencia. Gloria a Dios. Señor. Acuérdate de tu pueblo. Acuérdate de tu iglesia. En esta hora. Gloria a Jesús. Adora al Señor. Y honralo a él. El que es injusto. Sea injusto todavía. Si quieres permanecer en el pecado. En la vía del mundo. Adelante. Hay una libertad. Si quieres hacerlo. Nadie. Se opone. Hazlo. El inmundo. Es inmundo. Sea inmundo. Todavía. Y el que es justo. Perdón. Practique la justicia todavía. Y el que es santo. Santifíquese más. Hay cristianos. Que se creen súper espirituales. Andan con la santidad hasta la cabeza. Desde los pies hasta la cabeza. Y como están tan santos. No caben en una iglesia. Porque las iglesias están mal. Está conmigo. Hay cristianos que tienen la santidad. Hasta la cabeza. Por encima de ellos. Según ellos. No caben en las iglesias. Porque las iglesias deben estar mal. Hay pecado. Hay hipocresía. Hay fríos. Pero yo te digo a ti. Si tú eres santo. Y tienes el poder de Dios. Ven. Enseñanos. Pones el ejemplo. De que realmente la santidad está en ti. Pero una persona santa. Es una persona humilde. Que quiere confraternizar. Con el uno. Con el otro. Que se humille delante. De las autoridades. Y delante de Dios. Porque si no estaríamos como los fariseos. Su santidad. Inigualables. Sus manos y todo. Pero estaba su corazón lejos de Dios. Ellos se decían ser santos. Pero delante de Dios. Eran personas hipócritas. ¿Cuántos hablaban su nombre? Es por eso que vamos a quitarnos ese concepto. Yo soy santo. Yo estoy mejor. Porque eso te puede jugar en contra. Puedes confiarte. De lo que crees tú. Lo que tienes dentro de ti. Eso lo decide Dios. Si tú eres una persona santa. Si tú eres una persona justa. Eso Dios te lo va a decir. Cuando estemos en su presencia. Pero no vengamos alardeando. Ni vengamos presumiendo. Yo tengo. Yo soy. Yo seguro. Y esto. No, no, no. No. Eso lo decide Dios. En su tiempo. Porque nos dice aquellos que somos santos. Los que nos creemos más que otros. Si tú eres santo, Carlos. Pues santifícate más. Te falta aún todavía. Si la iglesia de Venezuela está alardeando de que es santa. Y la santidad abunda en sus vidas. Te dice en esta hora. Santifícate más para que vayas a mi presencia. En otras palabras, no caigas en la conformidad de decir. Ya llegué a este punto de santidad. Ya estoy mejor que mi hermano. Ya estoy mejor que mi hermana. ¿Para qué quiero más? Dios te está diciendo más. Santifícate más. Santifícate más. Para el Señor es importante, es necesario. Ven, vuélvete a Cristo y sea una persona que puedas agradarlo a Él. Porque nuevamente, por segunda ocasión, le dice el ángel a Juan. Porque aquí vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno, según sea su obra. ¿Para quién son los galardones? Dios nos va a llevar a su presencia. Que eso ya es una bendición. Que ya somos dichosos. Eso ya es una paga excelente para todos aquellos que vamos a estar con Él. Más en cambio, está diciendo, tengo un galardón para ti. Tengo un galardón para tu vida. Para tu persona. Pero ese galardón no es para aquellos que no quisieron tener compromiso con Dios. Ese galardón. Ustedes ni siquiera van a ir a la presencia de Cristo. Van a ir aquellos esforzados que día con día, que se preocuparon por la obra de Dios aquí en la tierra. Aquellos que estaban atentos. Pastor, ¿qué vamos a hacer cuando hay culto? ¿Cuándo hay oración? ¿Qué evento hay? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a interceder? ¿Qué hay que hacer? Gente que está en iglesia, despierta, despierta, despierta. Sí. Con todo. Vamos a hacer esto, Pastor. Vamos a echarle ganas. Que se preocupan por las familias que están aquí en la iglesia. Por esa gente viene Dios. Gente que está preocupada por su obra. No gente que simplemente ni le importa si hay culto, quien está enfermo, quien no está enfermo. No, 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 no. Dios viene por gente decidida. Gente que tiene compromiso con Él. Con su obra. Es que el Señor viene por nosotros. Nos llevará a su presencia y nos dará galardones. En la iglesia hay gente comprometida. En la iglesia hay gente de Dios. Cuando me refiero a iglesia, no solamente me enfoco en esta iglesia, sino que en la iglesia en general. Hay gente de Dios. Hay gente sufrida. Hay gente que no le importa comer, que no le importa quedarse sin dinero, pero está para la obra de Dios. Esa gente es gente dichosa ya desde hoy. Esa gente es gente feliz ya desde hoy. Ya vive por fe en la promesa de Cristo. Por fe está en el cielo. Por fe sabe que Dios le va a recompensar. Y le va a recompensar muy bien. Dios le va a dar un galardón, un premio. Y lloraremos en su presencia. Porque si con premios terrenales, un diploma, un juguetito ahí de cinco dólares, nos ponemos sensibles y queremos llorar. Nos regalan una camisa y estamos ahí ya con la cara ahí queriendo llorar porque somos quebrantados. Por algo terrenal. Usted se puede imaginar algo celestial y que Dios mismo te lo dé a ti, iglesia. Oígame. ¿Qué vamos a hacer? Y sinceramente estando allá, yo ya no quiero ni galardones. Yo solamente quiero un abrazo de Cristo. Para mí ese es mi galardón. Y si ese fuera, no importa. Yo no quiero cosas materiales. Lo quiero a Él. Al Señor. Señor, me basta que su mano pase por mi cabeza y me toque. Con eso yo estaría alegre. Y si ese es el galardón, yo no quiero para mi vida, para mi persona. Está impactado Juan de lo que está escuchando. Está impactado de lo que está viendo. Y se comporta ahí bueno. Yo creo que este es Dios. No sé qué me está dando. Pero no. Yo soy un ángel igual que tú. Hay galardones para nosotros. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Le dice Jehová o Dios. Yo soy la persona que en un principio ha sido, pero también que en las últimas instancias también. Yo soy y siempre seré. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ya somos dichosos. ¿Cuántos siguen lavando sus ropas? Cristo viene. ¿Cuántos siguen lavando sus ropas? Cristo viene. Yo quisiera brincarme más acá, un versículo 16. Bueno, voy a leer el versículo 15 porque esto, bueno. Está diciendo de los que no van a entrar a esa ciudad celestial, más los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace mentira no estará en la presencia del Señor. Y sigue diciendo, Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo Jesús he enviado mi ángel. Hay un dilema realmente, ¿quién es este ángel? Hay un dilema realmente, ¿quién es? No sabemos, pero Dios mandó un ángel. Pero como les dije en un principio, quizás Dios no te va a mandar un ángel. Quizás Dios te va a mandar una familia de la iglesia. Quizás Dios te va a mandar el pastor. Y también yo no soy celoso, envidioso. Alguien de otra congregación te va a traer una palabra para que laves tus ropas, para que te santifiques, para que creas a la promesa de Dios. Cuando vayamos a la presencia de Dios, no vamos a decir, Señor, yo no escuché nada. A mí ninguno me dijo. Está diciendo Jesús. Yo mandé un ángel. Se cree que cuando se habla de los ángeles en las iglesias, cuando está hablando Jesús a las iglesias, y le hablé al ángel de la iglesia de Filadelfia, y todas las iglesias se cree que se está refiriendo a un pastor, a un líder, a un obispo. Ahora los pastores para eso están, o los obispos, como usted quiera llamarles, reverendos, ya como en este tiempo. Pero el Señor ha escogido a una persona para traer testimonio de lo que va a pasar, de lo que va a venir. Pero Juan no está diciendo a mí a alguien, a alguien solamente, alguna persona me lo dijo, sino que él está teniendo una visión con Dios. Él está viendo, él está escuchando. Él mismo está en esa experiencia de Dios, dentro de la visión. No habrá excusa en aquel tiempo, porque el Señor Jesucristo está diciendo, yo envío a mi ángel para darles testimonio de todo lo que va a pasar, de todo lo que va a venir. O sea que todo lo que estamos aquí en esta mañana, no podemos decir, yo no supe. Pero déjame recordarte, Cristo viene por su pueblo, Cristo viene por personas fieles a Él, personas que están en obediencia. En el versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida, gratuitamente. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Esto está bien tremendo, esto está bien tremendo. Yo dije en un principio, para ir cerrando, ¿quién de ustedes se ha atrevido a decirle en oración, Señor, ya ven por mí? No tiene que responderme. ¿Quién de nosotros le ha dicho adiós directamente, Señor, ven por mí ya? Sabe que una persona que está espiritualmente conectada con Dios, en santidad, el Espíritu empieza a gemir. Y cuando dicen la esposa y el Espíritu, es que hay una, una unión entre nosotros como persona y el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es quien gime, como Dios quiere, como a Él le conviene y no como a nosotros. Y el Espíritu está anhelando que nuestra alma, que nuestra vida esté conectada con Dios. Y empieza a decir, ven, puedes tomarlo de dos maneras. Ven, como cuando hablamos de aquella presencia de Dios en nuestras vidas. O ven, llévame contigo a esa eternidad, quiero descansar contigo para siempre. Pero a lo que sí tenemos algo en común, es de que una persona, cuando está entrelazada con el Espíritu Santo, es una persona que desea a Dios, es una persona que desea a Cristo, y empieza a decir, ven, ven, ven. Es por eso que yo no estoy en contra de aquellos cantos que muchos predicadores dicen, que no debemos de cantar, ven, Espíritu Santo, ven, porque ya está en nosotros. Exacto. Pero mi argumento es este, yo vivo en mi casa con tres personas, y andamos para acá, y andamos para allá, y nos topeteamos y todo, pero hay un tiempo que le digo a mi hijo, le digo a mi esposa, ven, quiero platicar contigo. Aunque estemos dentro de la misma casa, o le digo a mis hijos, vénganse a la mesa, quiero hablar contigo. Y hablamos, y nos abrazamos, y jugamos, y tenemos un tiempo de comunión especial, aunque estamos dentro de la misma casa. Y es que yo sé que el Espíritu Santo está entre nosotros, y vamos de un lado, y el bien, y estamos así viviendo en comunión con el Espíritu Santo, nos enseña, nos consuela, pero hay un tiempo que debemos de decir, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Quiero tener intimidad contigo, Dios, quiero tener intimidad contigo. Y es que el Espíritu, el Señor, habita entre nosotros. Yo sé que nosotros aquí, estamos haciendo cultos día con día, y estamos aquí, escuchando la palabra, alabando al Señor, cantando los unos con nosotros, pero hay tiempo que nos llamamos como, hermanos en Cristo, hermano, venga a mi casa, quiero a su casa, hermano, venga a orar. Y entramos en comunión con mi iglesia. Así es, el Espíritu Santo, así es, Dios, está entre nosotros, camina, vive y todo, nos enseña, pero hay un tiempo que debemos de decirle a Dios, Dios, ven, ven a mi vida, preséntate, quiero que tu presencia me abrace, me transforme, quiero tener un tiempo, una plática con tu persona. Pero eso solamente estamos hablando de las personas que están conectadas con el Espíritu Santo, personas que se están santificando y que están lavando sus ropas, tienen comunión con Dios y quieren más, y quieren más. Y empieza el Espíritu Santo a gemir en su interior, y a gemir, y a gemir. Y dice la Biblia, el que quiera, agua, venga a mí y beba. Les pregunto a aquellos que tienen comunión con el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que hacen cuando están en intimidad? ¿No desean al Señor? ¿No desean estar con Él? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿No deseas estar con Cristo? ¿Por qué venimos a adorar? ¿Por qué vienen mis hermanos en la mañana, aquí a tener un tiempo de comunión? ¿Por qué queremos tener a Cristo? Estas personas que están diciendo, ven, ven, ya sea para tener una intimidad aquí en la tierra, o para tener una intimidad por toda la eternidad, a lo mejor usted me va a entender, es que yo no debo decirle que venga por mí, porque es no querer estar aquí en la tierra, y a lo mejor no es su voluntad. Pero es que cuando estás tan conectado con Dios, te inspira a decirle, Señor, yo quiero que vengas por mí, yo quiero que me lleves a tu presencia. ¿Hay alguien de aquí que tiene comunión con el Señor y que ha dicho, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero irme a tu presencia? Las personas que están mal, nunca jamás en su vida desearán que el Señor venga a sus vidas, nunca. Porque cuando el Señor viene, transforma las vidas, quita todo mal, todo pecado, purifica nuestros corazones, el Señor nos quitará tantas cosas para que nos vayamos con Él a su presencia. Gloria a Jesús, aleluya. Guarda esta palabra, estoy concluyendo, guarda esta palabra, que se ha hablado. Y no cierres este capítulo, no lo selles, no lo des por terminado, Dios aún no ha terminado. Cierro con esto, hay mucha gente que reniega, ¿por qué pasa esto en este mundo? ¿Guerras, muertes, enfermedades, por qué hay hambre, por qué hay pobreza, incluso dentro de los mismos cristianos? Pero como dijo una vez un pastor, esto no está terminado, esto no se ha acabado aún todavía, no, aún no se ha cerrado lo que el Señor ha hablado, que a nosotros, los que somos pobres, o los que somos personas enfermas, o tenemos necesidad, no ha terminado aún todavía, aún no es el fin. El Señor nos llevará a su presencia, Él vendrá por nosotros, y allá disfrutaremos de lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Si tú ves a una persona enferma, dile, hermana, hermano, esto aún no ha acabado, Dios tiene planes para usted. Aquí en la tierra, no lo sé, pero estoy seguro que en la eternidad sí. Hermano, yo sé que Dios tiene planes para con usted, yo sé que está pasando por una pobreza tan grande, sin dinero, pero aún Dios no ha terminado. ¿Qué quiere decir? ¿Que me voy a hacer rico? ¡No! Que en la eternidad quizás tendrá riqueza, a lo mejor aquí no, pero en la eternidad será rico, porque simplemente estar con Cristo ya somos ricos. porque Cristo siendo rico hizo pobre para que los pobres fuéramos ricos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? ya somos ricos. ¡Gloria a Jesús! porque los ricos sin Cristo son pobres, como dice que le canto, pero los pobres con Dios somos ricos. ¡Por fe somos ricos! ¿Cuántos alabanza en su nombre? Vamos a ponernos de pie en esta hora. Cristo viene. Cristo viene. Vamos a orar unos momentos. ¡Gracias. ¡Gracias te damos, Jesucristo de Nazaret! ¡Gracias! ¡Gracias!